Se trata del documento más antiguo que posee la cofradía y es el vídeo para conocer numerosos detalles sobre sus inicios. Fundación, el 2 de febrero de 1752, o su nombre original, Cofradía de Penitencia del Santo Cristo de la Inspiración y Santo Entierro. La importancia del libro es que es el único documento escrito que existe de la antigüedad que tiene la hermandad y donde se reflejan las actas de Cabildo desde 1852 a 1947. Entonces es un documento histórico no solo para la hermandad sino para la propia ciudad de Algeciras porque refleja gran parte de la historia de esta ciudad. Al final lo que estás poniendo en valor es el museo, estás poniendo en valor esta pieza que la oportunidad la han buscado lógicamente en el tiempo en que mayor realce se podía presentar y también nuestra historia y nuestras tradiciones. Es bueno sobre todo en la ciudadanía que nos ha llegado a lo largo de los años y a veces no conocen cuáles son los entresijos de los momentos que ha vivido la ciudad de Algeciras y a través de esta pieza, a través de este relato que Cando de Romaguera ha hecho tan magníficamente bien presentado pues vas conociendo también distintas circunstancias que se vivieron en la ciudad en torno a la cofradía, una cofradía antiquísima. Movimientos políticos, sociales y religiosos que tuvieron lugar en este periodo en los siglos XIX y XX provocaron vaivenes en el devenir de la hermandad, momentos de crisis como el incendio de la parroquia de La Palma o la destrucción del patrimonio de la cofradía al inicio de la Segunda República, el nombramiento como hermano mayor honorario al antiguo regimiento de Artilla y Ea de Costa Nº 5 en 1944 u otros tantos acontecimientos. Nosotros lo ponemos con nuestra inmensa satisfacción de poner en valor la religiosidad popular que es lo que profesamos. Creo que con estas cosas que se está presentando en este museo, como es este libro y todo lo que necesite el ayuntamiento por parte del consejo, siempre lo va a tener a disposición para poderlo ofrecer a la ciudadanía. Muchas gracias. En definitiva, una especie de diario que recoge acuerdos y normativas, pero también vivencias y anécdotas de varias generaciones de juntas de gobierno, expresando la vida cotidiana en el seo de una cofradía entre los años 1842 a 1957. Una pieza del mes que se pone a disposición del público en vísperas de la Semana Mayor algecireña. Nuestra Semana Santa, la Semana Santa de Algeciras, es una importante manifestación religiosa, pero también cultural y por tanto es un motor de actividad económica, un atractivo turístico para nuestra ciudad. Nuestro museo, quiero agradecerle a la directora, a Rosabel y al hermano mayor, también han querido que este mes sea el protagonista para acercar a todos los ciudadanos de Algeciras y también a aquellos que durante estos días, como dice nuestro alcalde, nos van a visitar, poner en valor nuestra Semana Santa con todo lo que lleva Parejo. Las páginas de este libro conforman por sí mismas un homenaje a todos aquellos hermanos que siguieron confiando, gracias a su fe, en mantener encendida la llama que ilumina esta cofradía y que continúa viva 266 años después de su fundación.